Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Se me parte el corazón Cuando te veo llorar No te puedo consolar Porque mi pena es mayor Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Mi penar es un querer Y tú con una ilusión Una ilusión que se va Nunca se debe llorar Pero un amor de verdad Nunca se puede olvidar Canta Y otro volverá Juega, vamos, Luca Juega, juega Juega, juega Juega, juega 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 Habla, Papo Luca, que tú sí que estás en sabón ¡Habla, bro! ¡Venga! ¡Habla, bro! 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 ¡Habla, bro!